La siguiente es otra composición de Grupo Remangado tras las cámaras del compa Paco y el compa Daniel en el audio especialmente para toda la gente que le ha batallado para salir adelante ¡Y márquenle compa J! Empezó de abajo aquel chavalón tenía muchos sueños él se la rifó tuvo vida dura mucho trabajo se adicta bien a hambre pero hoy le cambió lo miraban menos por ser gente humilde muchos criticaron que fuera de rancho pero no pensaron que era todo un rayo ahora tiene empresas, caballos si trailes son varios relajado porque trae gente a su mando caminando porque nunca se ha rajado lo miraron en una avioneta por ahí bajando o a veces un zancudito ahí en el rancho si lo miran ya saben él es el rayo con esto nos vamos hasta el pichón ¡Claro! se escucha uno a dos quinientos rugiendo por todos lados o a veces un Lamborghini es uno de muchos carros ahora muchos se preguntan ¿cómo es que ha logrado tanto? ahora tiene empresas, caballos y trailes son varios relajado porque trae gente asomando caminando porque nunca se ha rajado lo miraron en una avioneta por ahí bajando o a veces un zancudito ahí en el rancho si lo miran ya saben que él es el rayo ¡Ay, caballos! ¡Ay, caballos!